Por un tema que está en tendencias, por eso estoy hablando de él, ya es alrededor de una crítica hacia un chiste que se avienta el comediante Platanito. Pésimo chiste, pésimo chiste alrededor de el lamentable fallecimiento de esta chica de Devani, que fue todo un caso en Monterrey. Y entonces el Platanito se avienta un mal chiste, ni siquiera un chiste acá muy complejo ni nada, no una pendejada. Entonces obviamente, obviamente el público se le echó encima. Entiendo al público lo que siempre digo, no como para querer cancelar a Platanito, pero entiendo perfectamente. Es como, como güey, no haces esos chistes ahorita. Ahora, lo que vengo diciendo, lamentablemente, es simplemente un claro ejemplo de lo que está sucediendo en la actualidad con las redes sociales. ¿Quieres figurar? ¿Quieres que tu producto se convierta en trending topic? ¿Quieres que suban tus seguidores? ¿Quieres que se haga una especie de bulla alrededor de lo tuyo? De una pendejada, de una pendejada que llera, que sea ofensiva, que sea culera y lamentablemente ahorita se logra, cabrón. Entonces es como yo a mí me yo digo que hueva, güey, que hueva, porque porque obviamente digo que le mando un abrazo a Platanito y a Platanito lo conozco. Tengo mucho que no lo veo, pero en su momento lo conocí muy bien porque estaba en Telehit cuando yo tenía mi programa y es un güey que me cae chingón y es un güey que le ha chingado y que le ha picado piedra para llegar a donde está. Eso no significa que digas cabrón. Qué hueva que en la actualidad ya es como una estrategia no nada más de comediantes, sino de comunicadores, sino de hasta en deportes lo podemos ver. Ponte a decir pendejadas, cabrón, ponte a decir pendejadas, ponte a decir cosas que ofendan, ponte a decir cosas que hieren. Y eso ya es una promoción que funciona, cabrón, porque eso es lo peor, güey. Tú podrías decir, pendejo, no les funciona. No, no, les funciona. Platanito después de todo esto va a tener más seguidores y a Adrián Marcelo después de la pendeja va a tener más seguidores. Y toda esta gente que ha hecho polémica hasta el mismo pinche Max Verstappen con la pendeja que hizo acabó con más seguidores. Por qué? Porque ahorita una noticia que es mala es la noticia que todos consumen y entonces lo hacen popular. Y entonces está la chingada porque las redes sociales ya, o sea, si de por sí las redes sociales ya eran medio un pedo con la cuestión de los fake news. Ahorita ya las redes sociales se convirtieron en un lugar a decir pendejadas y que ojalá para los que lo suben en una de esas la gente se ofenda y me quiera cancelar. Y entonces me convierto en trending topic y entonces así ya es 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 como el pinche plan public relaciones. Dices que jueva, qué barato, qué? Pero funciona. Ellos pueden voltear y decir, güey, ve mis números, va funcionando y dices, anda. Qué triste la neta. Que lleguemos a eso en. En la actualidad, güey, que ese es una. O sea, ya tú, o sea, ni siquiera digas de que no, no, este la gente que se va a la NASA. Así no, 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 no. Tú no, o sea, tú si haces algo como súper chingón o si se te ocurre un tweet súper chingón, la chinga, no va a pasar nada. O sea, quieres que pase algo de una pendejada, de una pendejada ofensiva y va a pasar y se va a mover. Y entonces eso es el pinche. El algoritmo, güey, ya está leyendo, ya le da prioridad. Una pendejada que dices, güey, qué fuerte. Y entonces cada vez vamos a estar viendo más este tipo de cosas, más este tipo de comentarios, más este tipo que ellos saben desde el momento de imaginarse el chiste que está fuera de lugar en el. O sea, y digo, obviamente el el de Adrián Marcelo se me hizo fuera el lugar, pero dentro de todo no. Este sí es güey, muy, muy, muy ofensivo, cabrón. Están buscando que tenga una consecuencia legal. Esa sería yo la única manera por la que podría decir, ok, cancelen al platanito. Es si llega a haber una consecuencia legal, porque yo siempre lo digo, para eso existen las leyes. Si algo se convierte en ilegal, entonces sí, no existe la posibilidad de censurarlo para que no se consuma. Si no llega a ninguna cuestión ilegal, pues bueno, es un mal chiste y la chingada. Pero ahí está, dice el plátano me cae bien, pero la la cae con esos chistes. Pero saben, saben que. Que lamentablemente digo chingón para él, güey, no, pero no le ha perjudicado para nada. O sea, ustedes pueden decir no, el chiste del ABC y la chiste del ABC. Acabó siendo, aunque ustedes no lo crean, de las mejores cosas que le pudo haber pasado a Platanito, porque eso orilló a Platanito. Obviamente la gente se le fue encima en México, entonces eso orilló a Platanito a irse a Estados Unidos a un programa en la comunidad latina y se convirtió en un éxito. Bien cabrón y la neta le aplaudo a Platanito por su porque le chinga y porque por su programa tiene un humor que le llega a un mercado como bastante grande. También es cierto que en los últimos tres años por la popular, la popular, el platanito ha bajado a como estaba antes. Entonces que saque este tipo de cosas te hace pensar que dices güey, lo está haciendo para para hacer ruido, aunque sea con esa mamada, pero para hacer ruido y lo está logrando. Ahí está de Trending Topica, dice. Platanito le gustó ser un comediante patético cuando sean sus hijos los que morir y hagan chistes de ellos. Le va a gustar obvio no como el tipo Nailo Fuma salió con su baboso chiste. Sí, fue un chiste bastante mal. Digo, no quiere decir que el vato, el vato, la neta, no. A lo mejor muchos van a decir no, no, el vato es bien talentoso en lo que hace. Tiene una manera de 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 mover a la cuando está en sus shows, porque me ha tocado estar en sus shows porque por tele hit y todo. El vato sabe perfecto cómo mover a la gente y sabe perfecto cómo hacerla reír. Esto, esto dices, esto va más allá y esto es un un una herramienta muy barata para llamar la atención con todo. Y que le mando un saludo a Platanito. Pues es la neta, dice. Coincido, siento que estamos en una época en la cual lo correcto está mal y lo que está mal está bien. Qué fuerte, cabrón, pero sí, la neta. Dice. Platanito siempre hace chistes de humor negro. El que se ofenda que no lo consuma. Sí, Gato Robles entiendo, pero también entiendo por qué los familiares de esta chica están tratando de castigarlo legalmente. Es como, como, como a ver, si alguien tiene el derecho de súper enojarse por ese chiste, pues es precisamente los familiares. Entonces. Es eso, es eso, es es que es el pedo, es creo que la finalidad de este chiste. A lo mejor estoy mal, habrá que preguntar. Digo nunca y si si nunca lo vas a preguntar, pero para mí la finalidad de este chiste no era hacer reír. Para mí, para mí la finalidad de este chiste era vamos a hacer que la gente se enoja. Y entonces dices, no, es muy diferente, cabrón, es muy diferente cuando tu finalidad de un chiste es hacer reír y de paso, pues algunos ofendieron a la finalidad. Este chiste es que la gente se ofenda, cabrón, dices, pues está fuerte o qué hueva llegar esos se me hace medio barato. Dice a mí eso es lo que me molesta, el humor barato con tal de llamar la atención totalmente fuera de lugar. ¿Estás de acuerdo con que Platanito tenga consecuencias por ese chiste? Eso lo tiene que decidir las autoridades, cabrón, ¿no? Si las autoridades determinan que no es nada ilegal, pues. Él podrá seguir haciendo esos chistes y estar en el público, no convertirlo en tictópica, ¿no? Dice a mí me gusta mucho el humor negro crudo. A mí también el Ricardo Lorravaquio. Entonces no tengo ningún problema con Platanito ni con ningún otro comediante que haga buenos o malos chistes de tragedias de terceras personas. Híjole, Ricardo Lorravaquio. Ay, creo que puedes tener, puedes conocer la esencia del chiste. No sé, yo soy de mucho humor negro, muy cabrón. Ustedes me conocen. Ese chiste sí lo vi, dije, ay, Platanito quiere convertirse en tictópic. No, ese chiste fue esa la finalidad de ese chiste. No fue creado para, no mames, este va a hacer reír a la gente que está aquí. Dice. Puede dejen de darle rating. A veces cuando hacen esos chistes hasta los justifican. Dice dando views que jalada. Publicidad gratis. No hay mala publicidad. Qué lamentable eso. Y si en la actualidad es verdad, no hay mala publicidad y es muy lamentable porque, perdón, pero es la publicidad más fácil. O sea, es mucho más complicado. Tú ponerte, o sea, por ejemplo, si eres estando pedo, ponerte a hacer una rutina súper chingona, tan chingona que toda la gente en redes sociales les hable de ella. Mucho más complicado hacer eso. Voy a decir una pendejada y la gente se va a ofender. Hasta entonces hasta eso es como bien, bien barato, bien, bien. O sea, es como güey. Ya conviértete en trending topic por algo chingón que hiciste, no por una pendejada que dijiste. Pero bueno, a fin de cuentas, quién convierte en trending topic? Las noticias, la gente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.